hola hola qué tal cómo están todos bien bueno espero que todos bien hoy vamos a darle solución al free fire por fin lo pidieron algunas veces creo que seis mil o siete mil veces más o menos que querían el free fire bueno vamos a dar la solución a eso además de que prácticamente va a ser para cualquier juego de android o sea este es el último que hacemos con respecto a android porque ya con este yo asumo que listo o sea que lo quieras que quiera juegos en android con este lo va a poder hacer y si ya no corre con esto bueno yo por lo menos creo que no tengo más solución porque es importante y quería como puse en el comentario que vean y escuchen esta presentación porque tengo algunas cosas para decirles antes de empezar a hacer este vídeo o que ustedes hagan los pasos de este vídeo primero acá me hizo un papelito me hice un papelito para no olvidarme de nada porque hay cosas que son muy importantes primero no todos los cpu supuestamente según lo que lo que dice la gente que hizo el sistema no todos los cpu soportan esto que vamos a hacer les voy a dar un comando para que ustedes se fijen si si está el cpu una lista que también les voy a poner en pantalla si no está lo pueden probar bueno si falla falla no pasa nada digamos que va a tener un problema grave directamente eliminan las entradas que yo les voy a decir y listo es como si nunca lo hubieran hecho así que si quieren lo pueden probar si falla porque el procesador no lo soporta bueno tiene la opción de virtualizarlo como ya hemos hecho con nuestros sistemas así que bueno esa es la primera de todas el segundo que no se salten pasos por favor se los digo en muchos comentarios hay gente que comete errores o me hace preguntas porque no ven todos los pasos uno por uno despacito tienen que hacerlo tranquilos tranquilas no apurarse nadie los apura a la ciudad pura háganlo con tranquilidad tómense de su tiempo porque hay errores que son errores de tipeo hay errores que les falta un comando porque no ejecutaron un comando así que les pido por favor que no se salten en pasos que lo miren tranquilo que lo vayan haciendo de a uno bueno eso es muy importante bueno otro tema yo lo que les voy a mostrar en este vídeo es la configuración más básica que podemos tener una pc que en general son de muchos usuarios y usuarias que tienen la máquina del gobierno que creo que tiene cuatro llegadas de memoria y dos procesadores así que yo lo voy a correr en esa en ese escenario en esa en esa configuración cualquiera que tenga un equipo mejor le va a andar mejor o sea esa es la base o sea que lo voy a hacer en ese en esa configuración para que ustedes lo tengan como referencia de cuánto como corre y cómo anda esto es para todos los linux yo lo voy a probar en una configuración de un derivado de debian en guaira pero para todos los linux es exactamente igual lo único que cambia es la instalación del group customizer o sea cada cada distribución se fijará cómo está la group customizer y bueno y nada es la única diferencia todo lo demás es igual otra cosa esto que vamos a hacer difiere de la virtualización porque lo que vamos a hacer es un doble boteo o sea van a estar instalado en su máquina linux y aparte el android como se van son dos sistemas que van a funcionar en forma independiente con lo cual la ventaja de esto que si funciona si les funciona a mí me funcionó si les funciona es que van a usar todos los recursos de la máquina no como en virtualización que una parte del procesador y de memoria yo lo destino a virtualizar esto no esto va a tomar todos los procesadores toda la memoria y ahí va a correr si es que corre por ejemplo mi máquina no me levantaba la placa de red tuve que revivir la viejita que tengo acá atrás para hacer estas pruebas porque acá no me levantaba yo supongo porque la máquina es muy nueva y bueno no tenía el driver no sé qué historia porque en todas estas máquinas yo probé nunca tuve que habilitar esto es importante la placa la supuesta placa inalámbrica que tiene el android directamente se conecta se conecta por la placa de red y yo les voy a mostrar va a ser un iconito parecido como un dos flechitas pero bueno eso se lo voy a mostrar después no quiero perder un tiempo en eso qué más y por último y ya nos metemos en hacerlo el primer boteo del sistema que vamos a poner no lo apuren a mí se me colgó un par de veces por apurarlo o sea la primera vez que inicia déjenlo que actualice van a ver una flechita que va a bajar que como que está descargando cosas no lo apuren déjenla que termine o sea ustedes van a ver en su máquina el dije la lucecita del disco rígido que en general es una lucecita roja va a estar parpadeando bueno cuando termine de parpadear que quede quieta calladita a lo sumo moda en el mouse para que no se les es perdón para que no se desbloquee la pantalla recién ahí empiecen a tocar el sistema si no por ahí se les se les bloquea como recuerden que no es una instalación normal lo que vamos a hacer si lo van a ver digamos pero no es que que hacemos como como hemos hecho en otras oportunidades un instalador conforme con participación participación de partición de disco partición de disco y todas esas cosas no esto es distinto así que bueno listo no tengo más nada para decirle vamos a ver cómo hacemos esto del doble inicio con linux y android ok como les dije vamos a yo armé acá en guayra con la configuración mínima que tienen los equipos en general de mucha gente que ven mis mis vídeos que es la pc la notebook del gobierno así que fíjense que yo les puse les puse dos procesadores y de memoria 4 gb o sea nada más le armé un disco de 40 para esta esta prueba así que bueno vamos a ver nuestro espero que les guste me dio mucho laburo bien arrancó en guayra todo perfecto venimos a nuestra querida consola y acá tenemos que poner cat esto para saber si la cpu es soportada yo les voy a agregar el imagen cita ahora con el con los procesadores soportados cpu info y acá tenemos que poner tubería pipe y ahora en gb en gb en gb en gb y era en gb model prepa no bien como pueden ver acá me dice que tengo un intel core de la versiones sky lake bueno supuestamente de esto soporta bien es un procesador fíjense que la virtualización más un procesador bastante y bien no me dice 6 y 5 nada, así que bueno esto ustedes lo tienen que chequear, si no sale como les dije antes, van a tener que probar con virtualización si no funciona segundo paso está el procesador lo que tenemos que hacer es bajar la imagen y acá en la búsqueda tenemos que poner prime este primer este primer link vamos ahí derecho le ponemos descargar acá tenemos que elegir opción x86 que son las pc, digamos nuestras pc comunes y acá tienen varias versiones, yo voy a elegir la mainline mainline esta no porque esta es la misma que esta que es una beta no me funcionó nunca, así que si ustedes igual se la quieren probar el proceso que vamos a hacer es para cualquiera de las tres lo único que tienen que hacer es borrar esa carpeta que vamos a crear yo después se lo voy a mostrar bien o sea que pueden elegir el que quieran yo voy a elegir este porque me pareció que anduvo mejor y para nuestra opción es la ISO le damos descargar y esto lo voy a cortar bien, volvimos acaba de bajar yo puedo hacerle un clic acá y me lleva a la carpeta esto lo puedo cerrar ya fíjense que me bajó a mi siempre me gusta en forma de lista ustedes veanlo como quieran yo veo mejor las cosas si están en listado porque me dice bien los archivos bueno, recuerden que los archivos ISO no son más que un tipo de archivo que tiene cosas adentro es como un contenedor de otros archivos así que yo puedo extraerlo aquí directamente terminó lo bajo me fijo está todo el contenido que tenía la ISO entonces ahora volvemos a nuestra consola y lo que tenemos que hacer es ir a esa carpeta fíjense que yo como les dije antes aprieto tab y me completa el sistema las rutas de donde haya carpeta en este caso como descarga tiene una sola carpeta yo aprieto tab y sabe digamos el sistema sabe que tiene que entrar ahí acá cambie de directorio en este directorio todo lo que tenemos que hacer ahora es como root porque esto tiene que estar en el raíz del disco entonces sí o sí tiene que ser como root este comando es para completar para crear una carpeta espero que ya lo sepan yo hice videos sobre esto y al poner la barra adelante lo que estoy haciendo es decirle que esto que voy a crear sea en el raíz del disco o sea como si fuera en C en Windows que por supuesto solamente lo puede hacer el administrador creo la carpeta me pide la clave por supuesto creada la carpeta ahora desde este desde este directorio que es el directorio recuerden donde yo tengo los que bajé en descargas ¿no? lo que tengo que hacer es copiar todos los archivos por eso el asterisco que sean .img o sea todos los archivos que tengan como extensión como si fuera un .doc img a la carpeta que cree en el raíz del disco listo me lo copio vamos ahora a copiar el kernel no se olviden de esto ahora vamos a copiar el sistema el archivo system listo lo copio bueno ahora viene lo bueno también con el comando sudo lo que yo voy a hacer es dd este comando dd es data duplicator o sea duplica datos lo vamos a hacer es un comando bueno es impresionante lo que hace este comando pero bueno lo que vamos a hacer es decirle que con este comando tome un dispositivo por defecto que tiene que tiene linux que se llama 0 o sea que va a tomar del 0 de los dispositivos un dispositivo que es 0 no tiene nada es 0 y lo que yo quiero es que cree que que invente que arme este en la carpeta android un archivo que se llama .dataimg se entiende esto quiero que les quede claro o sea yo le estoy creando dataimg con el comando dd como de un dispositivo que solo tiene ceros solo va a estar escrito con ceros lo único que yo le estoy dando es un tamaño y un formato un tamaño un tamaño de bloques bueno espero que les quede claro igual bueno si una vez queda claro después me pueden preguntar si les interesa bs 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 es para darle el tamaño de bloque todo todo disco todo espacio nosotros se le adjudica un tamaño de bloque o sea un disco rígido está dividido en bloques no es que es toda una sola cosa sino que hay muchos bloques de distintos tamaños o del mismo tamaño perdón entonces esto uno le puede dar distintos tamaños eso es lo que yo quería decir ahí para algunas cosas el tamaño es más chico para otras más grandes nosotros le vamos a dar un tamaño de bloque o sea que divida todo este archivo en bloques de un mega y acá con el count le vamos a dar el tamaño total del archivo esto va a ser digamos el espacio que va a tener el sistema operativo para funcionar como si fuera todo el C en Windows o todo nuestro disco rígido imagínense que esto es el disco rígido donde va a funcionar el Android entonces acá yo para hacerlo rápido le voy a dar un tamaño se acuerdan que un mega es 1024 dos megas son 2048 lo único que tengo que hacer es a ese valor mega multiplicarlo por 10 o sea que a esto le agrego un 0 si yo quisiera hacer un disco para el Android de 20 GB yo lo que estoy diciendo acá que este disco va a ser de 10 GB si yo quisiera hacer un disco de 20 GB multiplico 1024 por 2 que serían 2048 y a eso lo multiplico por 10 es bastante sencillo o sea al total lo multiplico por 10 primero multiplico el espacio de 1024 por la cantidad de de veces que lo quiero hacer sería hacer 20 GB lo tengo multiplicado 24 por 2 y a eso por 10 creo que queda claro si no bueno me preguntan y acá le doy enter y listo ahí me lo está creando lo voy a cortar porque va a tardar un rato o sea no se apuren no hagan nada no toquen nada porque esto tarda porque está creando un archivo muy grande con cedos bueno lo hizo rápido cada poquita hice un archivo chiquito pero supongo que ustedes van a usar 30 40 GB si quieren hacer uno de 40 GB tienen que ser 4096 por 10 un ejemplo bien una vez que está esto lo que tenemos que hacer es formatearlo le tenemos que decir para con sudo mkfs el formato como si fuera un format C de Windows a quien al archivo Android data img listo ya lo hice claro yo tengo un disco dirigido rápido el sólido es rápido pero bueno creo que las máquinas del estado nacional también son discos sólidos así que supongo que no debe ser demasiado distinto una vez hecho esto lo único que tenemos que agregar es el sudo con sudo perdón install apt install pero che group customizer acá le dan que sí listo terminó y ahora arrancamos perdón el grupo gente otra vez no se apuren ojo con esto no toquen de esto no toquen nada todo lo que ven acá no toquen nada no cierren esto porque no le va a iniciar el sistema así que por favor así como está no toquen nada si tocan si cierran cierren y vuelvan a abrirlo por favor porque si no y yo no me puedo hacer cargo de eso después no me diganero rompí todo bueno igual hay un video de cómo arreglar el grupo pero les pido por favor que en eso sean muy muy responsables bueno acá como ven sin tocar nada tengo agregar un más acá le pongo prime host que sería nuestro sistema operativo acá le pongo otro y me da la opción de yo escribirle las opciones de arranque lo mismo gente háganlo despacio esto nadie los apura entonces acá sería search vamos a hacer una búsqueda vamos a decirle que busque que busque un archivo que le ponga que no tenga el sistema una disquetera que sería el floppy le vamos a decir que lo ct para el root esto lo simplificando para que no vuelva con cosas que a usted no le va a importar y a dónde vamos a hacerlo ahí le vamos a dar la ruta que hicimos en el raíz arrancamos fíjense les pido por favor que hay espacios esto es guión guión no se apuren nadie los corre igual no va a iniciar el prime vuelven a levantar el guaira y modifican si hay algún error no va a pasar nada grave en este caso si le erran en algún comando acá en algo del script no es grave no inicia el prime pero si el guaira siempre y cuando no toquen lo de atrás entonces acá le vamos a decir que vaya al android que vaya al system sfs system.sfs y que sea slinux igual 0 esto no importa ustedes copienlo como yo lo estoy diciendo acá le vamos a decir que es un linux en android en android y que más le vamos a poner que linux sea android kernel porque tengo que ponerle la ruta del kernel donde se va a levantar en silencio quiet espacio root igual no perdón igual barra y acá le vamos a decir que sea dev igual ram 0 esto no se preocupen digamos es para para que pueda administrar bien el kernel no se preocupen con esto entonces acá seguimos con android boot s linux y vamos a darle un permis cib build variant voy despacito fíjense que yo también voy despacio porque no quiero cometer errores no se apuren tampoco ustedes yo quiero que lo hagan porque así aprenden también porque si yo les doy esto nunca van a aprender nada siempre es copiar pegar pipi pipi viste eso no me parece que le sirva vamos a decirle que vaya a android ok eso está bien entonces ahora por final vamos a hacerle que el init punto rd sea en android o sea que lo que estoy haciendo solamente estoy dando la ruta del init que necesitan para poder para poder iniciar init rd punto img bueno creo que está todo bien android boot yo en general cometo el error de ponerla ahí en lugar de la voz la doy vuelta entonces me tengo que fijar bien bueno creo que está bien acá le doy a aceptar y le mando guardar listo cierro esto cierro esto cierro esto y lo único que tenemos que hacer es reiniciar este tipo cuando aparece acá fíjense que me cambio el inicio pongo prime hasta ahora va todo bien y ahí ya está iniciando esta parte es la que hay que tener paciencia gente tranquilos no se apuren ahí terminó la primera parte proceed acá perfecto vamos a poner el nombre vamos a poner fíjense que acá ven esto ahí esto significa que ya está conectada no tienen que hacer nada ya tiene conexión con internet está usando lo lo del propio equipo en city lo único que me aparece es esto orange star no tengo idea ya le mando eso sí ok estamos todos felices esto le damos a aceptar y ahí ya está iniciando fíjense que estoy iniciando un android como si fuera el linux el linux wire y listo ya inició esto que ustedes ven acá que está como como ven que está más chiquito en su máquina va a aparecer toda la pantalla como si fuera el wire después les voy a mostrar en el otro disco que yo instalé que le voy a hacer una cortita nada más para que ustedes vean que me ocupa todo acá no porque es una virtual y la virtual tiene por defecto este tamaño entonces por eso tarda bueno acá yo estoy fijándome que el disco esté tranqui fíjense que acá está actualizando esto déjenlo no lo apuren no lo apuren déjenlo 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 fíjense que acá dice wifi está como cortado no importa esto no tiene importancia va a andar igual sigue laburando un poco fíjense en esa lucecita del disco rígido ahí está sigue descargando miren esto hay que tener la paciencia es el primer inicio es como imagínense que si fuera en la instalación común de cualquier sistema operativo acá es como que está tratando de instalar para que ustedes se imaginan por eso no hay que apurarlo uno que no está instalando windows o cualquier sistema operativo mientras está en instalación nada espera acá esa parte no está directamente lo está haciendo ahora que inició entonces lo ideal sería no apurarlo mi disco frenó bueno prueba de fuego hasta ahora bien no voy a iniciar esto a ver que pasa con este bien acá está podemos ir a setting a setting podemos ir por acá y también podemos ir por allá como en los celulares ¿no? algo importante que a mí me resolvió muchos problemas van hasta el final hasta prime os setting y le saqué esto yo ustedes si quieren déjenlo y fíjense si se cuelga mal pero se cuelga mal o sea tienen que apagar la máquina de botón ¿eh? tienen que sacarle esto las veces que en mis equipos más viejos y más nuevos le saqué esto dejó de colgarse porque si no hay algo con el inicio y el mouse que uno le hace click imagínense que esto el Android está pensado para para dedos sobre pantalla y nosotros no tenemos touch screen en la pantalla o sea que no existe eso con lo cual si tienen touch screen en la pantalla déjenlo pero en general uno no tiene así que esto es importante vamos para atrás y bueno y acá lo que podemos agregarle ¿dónde está? el idioma ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? vamos a cambiarle el idioma vamos a agregarle vamos a ponerle Estados Unidos listo listo hasta ahora va bárbaro bueno y acá lo único que hay que hacer ahora es por supuesto iniciar la sesión esto no se los voy a mostrar listo me lo guié por supuesto como como todos ustedes deberían hacer bueno nada aceptar y listo acá ya estamos con nuestro normal digamos nuestro Google Google Play vengo acá y fíjense que yo acá tengo como una una consola un lugar de juegos exclusivamente para esta para esta versión o sea yo acá el Garena Free Fire por ejemplo vamos acá si bueno si dale bien acá lo que yo voy a hacer es les voy a enseñar a bajar un apq e instalarlo es muy sencillo primero tienen que hacerle un clic a esto porque Chrome tiene que acceder al almacenamiento para poder hacerlo que tienen que poder permitir si no no va a descargar el Garena y acá le ponen abrir directamente perdón venimos acá a la de atrás y tienen que darle a este download y acá tendría que hacer yo esto lo hice la otra vez y me anduvo perfecto me lo descargó dale a ver para descargas acá está pero me vamos yo esto lo hice el otro día sin problema vamos pero ahí ya está a ver me abre acá ¿qué pasó? se me complicó che no pero yo esto lo hice que la ventaja de esto es que tengo ves que bueno si no lo tienen que instalar por yo quería enseñarles cómo bajar de acá el apk el apk perdón y cómo instalarlo pero a ver si lo arrastro no me abre esto qué raro che bueno falla en mi otra máquina anduvo no sé qué estaría haciendo mal bueno pruebenlo gente a ver qué pasa si no van a tener que instalarlo por por el google el google play hay dos variantes a ver este si por acá funciona me falla esto bueno nada pueden fijarse con más a mí me anduvo hasta ayer que lo probé lo lo bajé el apk este que me dice acá y directamente me hizo un archivo ahí en archivos que vengo acá descargas que sería como descargas nuestra del android pero bueno ahora no sé no vamos a parar tiempo con esto total también se puede hacer por acá listo venimos acá ponemos free fire ok instalar nos rompamos la cabeza con cosas que no tienen importancia bueno y así cualquier juego de de android lo único que hay que hacer es bajarlo ahí está instalando el límite que ustedes piensen cuántos juegos van a poner porque yo ahí le di le di 10 gigas bueno digamos si yo meto mucho juego se me va a llenar pero bueno acá le pongo jugar arranca por esa consolita fíjense que ahora me agrego acá o sea todo va a la consola esta de juegos play y igual bueno acá gente ustedes lo conocen mejor que yo yo no tengo ni idea de este juego confirmar necesito que tenga acceso actualizar si mande le mande como y el que dice vamos que no ven y tardó también un poquito la actualización esta la vez primera que lo probé les digo que probé 390 cosas distintas Con este juego Y con esta versión Varias veces lo probé en esta máquina Y directamente así En disco, en la máquina No me levantaba la placa de red Hay una solución para eso Espero que no le pase a mucha gente Para no tener que hacer un video Si no, armamos un video exclusivo Para resolver el tema de la placa Que no levanta Bueno, listo Le voy a dar un invitado Porque yo a esto no juego No tengo idea Ustedes van a tener que fijarse Pero bueno Yo principalmente lo que quiero Es que ustedes vean Como corre En un escenario Muy similar a las notebooks Del gobierno Príncipe antes Sí, claro Obvio Vamos Ok Son los límites de hardware Me parece Porque en esta máquina A mí me corrió mucho más rápido Sí, sí Me corrió más rápido Vamos a dejarle un poco el audio Para que no moleste Para que no moleste Y bueno Y acá Que se yo Saltar Le estoy dando Amigo Aceleración activada Bueno, acá evidentemente hay otros jugadores Vamos a abrir el paracaídas Bueno, me parece que Se juega bastante bien ¿O no? Los controles son W Para avanzar Ahí cargo todo B corta Se tira el piso Caps No, se agacha Ahí se Bueno No sé Gente Ustedes esto Bueno Yo este juego No puedo jugar mucho Porque Me marean estos juegos Que son así En primera persona Pero bueno Como ustedes pueden ver Se juega bastante bien Si yo quiero disparar Acá me dice Que tengo que apretar La flecha para arriba Y el mouse 1 Acá están los controles Digamos, ¿no? Bueno Ustedes lo jugarán Y se fijarán Yo lo que quería Era mostrarles Que acá Estamos Con el Free Fire Funcionando Así que bueno Me falta solo Mostrarles Como queda En pantalla completa Espero Que les haya gustado Me dio muchísimo Debe ser Uno de los que Más laburos Me dio Este Este juego Con esta solución Digamos, ¿no? Acá está El Lord Mobile Que había gente Que me lo Me lo pidió También O sea que acá está Bueno Nada Espero que les guste Suscríbanse Pongan mucho Me gusta Me gusta Me gusta Porque me parece Que realmente Es la solución Final A todos los problemas De juegos En Linux Pudimos hacer Doble boteo Hagan esto Hagan esto En Windows Hicimos doble boteo Este Así que bueno Espero que les guste Nos estamos viendo Chau, chau Bueno, ok Espero que Que puedan verlo Más o menos bien No me queda otra más Que mostrárselos así Una forma media Media fea Pero bueno Como ustedes pueden ver Acá en este caso Me ocupa Toda la pantalla El Prime No el pedacito Así como se mostraba En el video anterior Así que bueno Nada Acá por ejemplo Puedo arrancar el juego Fíjense que Corre Este equipo Tiene más recursos A pesar de que La El disco rígido Es un disco Un disco sata Digamos No es un disco rígido Perdón Un disco sólido Con lo cual Es más lento O sea Tarda mucho Bueno Yo lo quiero iniciar Tengo que esperar Mucho a que termine De cargar Todo el sistema operativo Pero bueno Como pueden ver Nada Le quería mostrar esto Solamente que ustedes Puedan ver Que ocupa Toda la pantalla Yo acá Voy a tratar de Hacerse los Ven que Mi pulso es horrible Pero bueno Ven que ahí Está toda Toda la pantalla Lo vuelvo a poner así Para que esté Firme En el pie De la pantalla Bueno Nada Yo no sé si Vale la pena Que les muestre algo Que se yo Pero bueno Como pueden ver Este Este no sé Que Cual es este Pero bueno No sé cómo se dispara Qué sé yo Bueno Ustedes sabrán jugar Nada Les quería mostrar esto Así que Para que ustedes vean Que Anda Anda bien Anda Anda ágil Bueno Listo Espero que Que los puedan jugar Y que se diviertan Chau Chau No 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 No